¿Estáis preparadas para la operación bikini? Si es así, ¡dentro vídeo! Sois muchas las que me habéis pedido que os diga qué es lo que estoy haciendo para bajar de peso. Así que los consejos que voy a daros son bajo mi experiencia. Yo no soy nutricionista, pero sí la dieta que estoy usando, que estoy llevando a cabo, si está realizada por un nutricionista acorde a mi edad, a mi exceso que soy mujer, a la actividad que tengo diaria, etc. Considero que hay una serie de puntos de consejos que son básicos para todo el mundo, que lo puedes llevar a cabo tú, 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 todas y todos. Así que, ¡vamos a ello! Sí, chicas, beber agua. Hidratar no es fundamental. No solamente en la dieta, sino durante toda nuestra vida. Es fundamental que estemos hidratados por dentro. Es beneficioso para nuestra piel, para nuestra salud, para la pérdida de peso. Se recomienda beber entre litro y medio y dos litros diarios. Si practicas deporte, añádale en medio litro más. El siguiente consejo, sí, agüita con limón. Yo, siempre que me levanto todas las mañanas, media horita antes de desayunar, me tomo un vasito pequeño de agüita templada con medio zumo exprimido. El limón tiene muchos beneficios. Aporta vitamina C. El limón es alcalino y nos ayuda a mantener nuestra piel sana, libre de bacterias. El limón es diurético y en toda dieta es fundamental para ayudarnos a perder peso. No desintoxica. Es rico en fibra pectina. Cinco comidas diarias. Sí, es fundamental que nuestro organismo esté en movimiento. Muchas veces pensamos que al saltarnos una comida estamos haciendo un beneficio para el organismo, pero no, lo estamos ralentizando. Si acostumbramos nuestro organismo a estar haciendo la digestión, porque son cinco comidas, pues al hacer la digestión vamos gastando energía. ¿Y de dónde cogemos esa energía? Pues de nuestro depósito de grasa. Así que es fundamental que nuestro cuerpo esté siempre activo. De esta manera nos ayudará a perder peso. Sí, es fundamental movernos. Hay que hacer ejercicio, porque el ejercicio es salud, salud y vida. Así que podemos hacer cualquier actividad que nosotros sepamos que nos gusta. Bailar, correr, nadar, andar rápido. Pero podemos aprovechar muchas veces los paseos que demos con nuestro hijo, con nuestra pareja, o cuando estamos comprando en un supermercado, o viendo ropa, pues podemos aprovechar, andar, 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 rapidito, 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 y eso nos va a ayudar. Otro consejo o otra idea o otro tip que os doy es el pesaros todos los días. Sí. Todos los días os pesáis. Os levantáis por la mañana, os quitáis el pijama y os pesáis. Y anotáis el peso que tengáis en ese momento en vuestra agendita. Así vais a llevar un control diario de cómo va progresando, cómo vais progresando con la dieta, si vais o no vais bajando de peso. ¿Ves? Yo lo he hecho desde que empecé. Yo empecé el 9 de... el 9 y he ido todos los días pesándome, apuntando, pongo la fecha y pongo lo que pesó. Habrá días que peséis una cosa y el día siguiente pues habréis aumentado 200 gramos. Pero no pasa nada. Eso puede ser porque no hayáis ido al baño, puede ser porque estéis reteniendo el líquido, porque estéis con el periodo, no pasa nada. Si ustedes van haciendo la dieta, es normal que el peso oscile 200 gramos, 300 gramos, una cosa así. Lo que no es normal que de un día a otro que de pronto engordáis un kilo. Eso ya sería que estéis haciendo algo mal. De esta manera os motiváis. Os lo digo de verdad, te motivas porque ves que va progresando. También os digo que en las primeras semanas la pérdida de peso es muy grande. ¿Vale? Yo me acuerdo que yo perdía mucho más peso antes que ahora. ¿Por qué? Porque es un choque que le das al cuerpo y entonces pues baja rápidamente de peso. También tiene más peso que perder. Luego ya la pérdida de peso es más paulatina, pero se va perdiendo. Así que este es mi consejo. Pesadlo diariamente, lo apuntáis y así tenéis un mayor control de vuestro peso. Por supuesto, nada de alcohol, nada de bebida azucarada, nada de refresco, nada de zumos de estos que vienen en botecitos, ¿vale? Todos los zumos que os hagáis, zumos naturales. También os aconsejo que las comidas, sobre todo a los comienzos de la dieta, las hagáis todas en casa. ¿Por qué? Porque en casa ustedes vayan a ser capaces de controlar que el alimento esté en las condiciones que tienen que estar para una dieta. Que no tenga sal, que no tenga exceso de aceite, ¿vale? Si en el momento tú si vas a algún sitio a un restaurante tú le puedes decir por favor no le pongan sal, por favor no le pongan aceite. Pero no es lo mismo, no es tanto el control. Esas son las primeras semanas. ¿Cómo preparar los alimentos? Pues las cocciones más adecuadas para nuestra salud y para bajar de peso es cocinar los alimentos a la plancha, al horno, al vapor, a la brasa, a la parrilla, al microondas, hervidos, estofados, en su jugo o en papillote. Si te quedas con hambre, tómate infusiones no azucaradas. También puedes tomar vegetales frescos. Sustituir el azúcar por el endulcorante. Evitar azúcar, miel, confituras, chocolate, cacao, pastelería y helados. No, no. Es fundamental masticar muy bien los alimentos y comer de hecho. Vamos a realizar cinco comidas. Dos centempies, a media mañana una pieza de fruta y a media tarde otra pieza de fruta, que puede ser manzana, pera, fresa, naranja y luego tres comidas. Desayuno, almuerzo y cena. Es fundamental que la cena sea dos horas antes de ir a acostar. Sí, amiga, otro consejo es no picotear. ¿Vale? Si tienes hambre, pues a media mañana o a media tarde te toma una pieza de fruta, pero nos olvidamos de las galletitas, del piquito, de... No. No se picotea. El siguiente consejo, como ya habréis leído, es nada de sal y dos cucharadas de aceite al día. ¿Vale? Si necesitáis, si estéis acostumbrados a comeros el alimento con sabor saladito, podéis sustituir la sal por especias con orégano, no sé, tomillo, ajú, ajú en polvo, que pueden usar perfectamente y no aporta ninguna caloría a nuestro organismo. Como en toda dieta, hay alimentos que están permitidos y otros alimentos que son controlados, que tienes que tomarlos en menor cantidad a lo largo de la semana. Os voy a poner ahora una lista de esos alimentos que están permitidos, que los puedes tomar sin problema y dentro de esa lista también habrá alimentos que no es que no los puedas comer, sino que tiene que estar controlado su consumo. y dentro de esa lista Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez que tenemos claro qué alimentos sí y cuáles alimentos no, pues os voy a mostrar un tipo de dieta básica que yo estoy utilizando para bajar de peso. De lunes a viernes os voy a mostrar una lista de unas dietas que a mí me ha puesto mi nutricionista. En esta dieta que os he mostrado, aparte de consumir proteínas, también consumimos verduras. Yo también le incluyo una sopa depurativa para que me depure el organismo y me ayuda mucho con el tema de la celulitis. La sopa depurativa os voy a poner aquí el enlace, si no lo pongo aquí el enlace, que tengo un video donde explico cómo hacer esta sopa depurativa con cebolla, con apio, ¿vale? Os pondré por aquí el enlace y es muy bueno porque yo noto cómo me baja la celulitis, porque es que me depura el organismo. Esta sopa depurativa, pues yo la acompaño para que tenga un poquito más de sabor, un poquito de limoncito, ¿vale? Y te acostumbras a comerla como primer plato y la verdad que vas notando cómo pierdes peso y cómo te depura el organismo, cómo te sientes como muchísimo mejor contigo mismo. A continuación os voy a dar una serie de ideas para poder condimentar vuestros alimentos y estén más sabrosos. A parte de esta dieta que he puesto, que es una dieta semana modelo 1, luego tengo varias dietas de choque. ¿Qué quiere decir eso? Que dos días a la semana, pues hacemos la dieta de choque de la sandía, la dieta de choque del champiñón, la dieta de choque del gazpacho, ¿vale? Pero eso si os interesa, si os interesa, pues haría un video explicando cuáles son esas dietas de choque. En principio, si seguís los pasos y las instrucciones que yo os he dado y coméis los alimentos que yo os he mostrado en esta tabla que os he hecho, pues vayáis a bajar de peso seguro. Bueno, chicas y chicos, estos han sido mis consejos para intentar bajar de peso. Son las cositas que yo estoy realizando actualmente. Y nada, mucho ánimo, mucha paciencia y a por ello, ¿vale? Vamos a intentar bajar de peso, sobre todo para sentirnos bien con nosotras y con nosotros mismos, para sentirnos sanos y para vernos guapísimos este veranito. Un besito y nos vemos. Seguidme por las redes sociales, seguidme en mi canal de blog, Pandora Menchu Blog. Y nada, dedito arriba, comentar, suscribiros, que me hace mucha, mucha ilusión que lo hagáis. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!